Está espectacular, perfecto para acompañar a nuestro pavo. Vamos a empezar poniendo agua en un recipiente donde están las manzanas y vamos a desinfectarlo con nuestro liquidito mágico. Lo vamos a dejar unos 15 minutos en agua con el liquidito y luego los vamos a escurrir y poner otra vez agua para limpiarlo. Una vez listas, vamos a escurirlas y vamos a empezar a pelar las manzanas. En un bol vamos a poner agua y jugo de un limón, esto para que no se oxiden nuestras manzanas. Vamos a pelarlas con un pelador o con un cuchillo. Vamos a guardar nuestras cáscaras de manzana porque las vamos a usar para hacer una mermelada de manzana que voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Así no desperdiciamos nada del producto. Una vez listas las manzanas, vamos a quitarle el corazón y vamos a cortarla en dados chiquitos. Aprovecho este momento para recordarle que se suscriba a mi canal, darle a la campanita y darle like. Como los acostumbré, aquí les va algunos datos curiosos sobre la ensalada de manzana o ensalada navideña. Esta ensalada se creó en 1873. Esta ensalada de manzana es una versión de la famosísima ensalada de manzana Waldorf. Es muy apreciada y conocida en México. Aprovecho este momento para agradecer a todos mis suscriptores de Latinoamérica. La ensalada de manzana se puede guardar por tres días. De hecho, dice que es más deliciosa el día siguiente. Esta ensalada es una buena manera de obtener fibras, minerales y vitaminas. Esta ensalada de manzana tiene un alto contenido en hierro y vitamina B5, que favorece a la regulación del cabello y de las uñas. Ya que hemos acabado de cortar la manzana, vamos a ponerla en nuestro recipiente y seguimos con el melocotón o durazno, depende como usted le diga. Vamos a cortarla. Yo voy a usar un melocotón de una lata, porque ahora no hay melocotones frescos. Y los voy a cortar en cachitos pequeños. Ya que acabé con el melocotón, voy a agregar pasas, pero los voy a cortar un poco más porque son bastante grandes. Las pasas puedes hidratarlo previamente en un bol con agua. Una vez que he cortado las pasas, voy a poner nuez. La nuez también lo voy a picar finamente. Aprovecho este momento para desearle un feliz año nuevo y feliz navidad. Ponemos crema y en algunas partes se pone también mayonesa, pero yo voy a poner solo crema. Y voy a mezclarlo. Una vez listo, voy a emplatarlo. Y mira que bonito está. A mí me encanta esta receta. Se ve espectacular. Vamos a probarlo. Si te ha gustado la receta de hoy, sígueme, dame like y suscríbete en las redes sociales. Y no olvides cocinar con Cosmín.